Tengo a la vista la unidad que ingresó el corrolón, es una WIC Inclay 2015 azul, con inventario 18BR, 19BR 1002, dos inventarios de la unidad. Esta unidad no cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal, dañada la fascia, la parrilla en buen estado, las dos unidades de luce, bueno la izquierda en buen estado, la derecha se encuentra rota. El cofre raspado, el parabrisa en buen estado, su quema coco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo, esto no presenta llanta con ring, salpicadera en buen estado, puerta delantera dañada, su cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado, puerta trasera con su cristal en buen estado, la coleta del cristal se encuentra roto, igual no presenta llanta trasera ni el ring. Tenemos la puerta trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela dañada, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra dañada, calavera derecha en buen estado, aquí vemos dañada la tapa cajuela. Tenemos el lado derecho de la unidad, igual no presenta su dos llanta con rines, puerta trasera con su cristal en buen estado, puerta delantera en buen estado también con su cristal, espejo exterior, la salpicadera se encuentra en buen estado. Tenemos el interior delantero, asiento de piel en buen estado, puerta delantera izquierda se encuentra la tapa fuera de posición, no presenta estéreo, esta unidad es automática y no presenta llave de encendido. Tenemos el asiento intermedio, los dos asientos en buen estado, no presenta batería, se ve que traía pantalla, pero no la trae, asiento trasero, también de piel en buen estado. Tenemos el motor de la unidad, vemos su caja de fusible en buen estado, y se ve completa de fusible. Aquí vemos la computadora, aquí la presenta. Aceite de motor, no es visible en la bayoneta, para checar su nivel. No hay nada visible, para checar su nivel. No hay nada visible, no haya nada visible. No hay nada, no hay nada visible, porque está muy bien. Cuando más parada, bueno,opté la opinión. No hay nada, perdón por el lado. No hay nada, eso no hay nada. No hay nada, eso no hay nada. Lo que se ve que ha hecho. Y ya está, muy bien, solo que me ha pasado. aprovechable de una lata,